El periodista Dorian Orozco cuenta a la Voz de América que las autoridades del Poder Electoral de Nicaragua restringen el acceso a la información y la cobertura noticiosa a toda la prensa independiente, nacional e internacional, a menos de tres meses que se realicen los comicios presidenciales y legislativos. No tenemos acceso al Consejo Supremo Electoral y hay privilegios para los medios de comunicación oficialistas quienes son los únicos que pueden entrar a este Poder del Estado a documentar todo lo que está sucediendo en el marco electoral. Y más allá de una acreditación para dar cobertura a las elecciones, el mayor desafío que enfrentan los reporteros como Dorian Orozco, de 27 años, es su integridad física. Nosotros tenemos que ir a los centros de votación y corriendo el riesgo de ser retirados del centro por personas afines al gobierno, por policías, y esa es una de las limitaciones que se enfrenta. El especialista en políticas públicas Eduardo Solórzano exhorta a las autoridades a aplicar la llamada Ley 621, la cual garantiza el acceso a la información pública. Yo creo que si esa ley realmente se permitiera aplicarse a su plenitud, no debería haber ninguna restricción de acceso, de accesar a la información y la presencia de cobertura periodística de todos los medios de comunicación en general, sin exclusión. La Voz de América solicitó información al Consejo Supremo Electoral para conocer su postura frente a las demandas de los periodistas. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.